Y este es el ritmo y el sabor Internacional Esmeralda ¡Chum, chum! ¡Fuera! ¡Claro! ¡Claro! Va para los valles centrales De mi estado de Oaxaca Y hasta Monterrey, Nuevo León ¡Báilele! San Miguel Panixtlahuaca ¡Básalo! Es el sabor Del saxofón Del chaparrito de oro ¡Sabor! Y a ver para todos los bailadores Alistando el pie derecho ¡Vámonos! ¡Báilele! Y para que lo bailen Mi gente Allá en New Jersey ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y allá en Atlanta, Georgia Lo bailan así Para mi gente Allá en Nueva York Chicago ¡Sí, señor! Para mi gente Del estado de Oaxaca Allá en la Florida ¡Báilele! 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 ¡Báilele!